Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días y compartir con todos ustedes mis conocimientos adquiridos a través de estos libros. El objetivo del Club de la Mente es inspirar a millones de personas alrededor del mundo y además de eso, demostrar que la disciplina verdaderamente hace hombres y mujeres extraordinarios y más que hombres y mujeres extraordinarios, hace personas que consiguen sus resultados. Hoy te voy a hablar sobre cómo llegar al éxito, un tema muy interesante, cómo llegar al éxito. Si te interesa este tema, quédate en esta transmisión, comenta debajo con el hashtag cómo llegar al éxito y comparte este video para que otras personas también se puedan ver beneficiadas de esto. Saludos a todos los que se están conectando, bienvenidos. Soy Bárbaro, soy leyenda, el Club de la Mente, Gabriel Blanco, por supuesto que sí. Un abrazo desde Monterrey. Mañana vamos a Monterrey, Heruvial. Entonces, fíjense, de hecho me gustaría hacer como una reunión con todas las personas que estén en Monterrey. Quienes están en Monterrey, levántenme la mano. Me gustaría hacer una reunión con todos ustedes para conocer a los fans del Club de la Mente que estén en Monterrey, Playa del Carmen y Cancún. Pensé que iba a Puerto Vallarta, pero no es Puerto Vallarta, es Playa del Carmen. Monterrey, Playa del Carmen y Cancún, las personas que estén ahí. Y en DF, claramente, hacer una reunión interesantísima para conocer a los fans. Hoy voy a hablar sobre cómo llegar al éxito. Como ven, estamos en Querétaro, aquí ahora mismo, estoy en un hotel y es en Querétaro. Manejamos desde allá porque no sabíamos que había... ¿Cómo se llama? Aeropuerto. ¿Cómo llegar al éxito? Hablemos de este tema súper interesante. Ahí Valeris dice, pensé que era Puerto Vallarta. Pues sí, yo también pensé que era Puerto Vallarta, pero es Playa del Carmen. Se parecen. Pero seguramente alguna vez iremos a Puerto Vallarta. La definición del éxito. ¿Cuál es tu definición del éxito? Déjamela como comentario aquí debajo. Porque todos queremos llegar al éxito. Es una meta, es un objetivo, es un lugar al que hay que llegar, dicen muchos. Y entonces lo primero que debemos saber es qué es el éxito para nosotros. Sin embargo, debo decirte que la definición del éxito, aunque de cada uno sea distinta, verdaderamente el camino es el mismo. ¿Por qué? Porque los hábitos hacia el éxito, la forma de ser, el desarrollo que debemos tener, es el mismo para todos. Hay personas que dicen, yo quiero ser exitoso en la música. Ok, debes tener disciplina, trabajo duro, enfoque, madurez, inteligencia. Ah, yo quiero ser exitoso en los negocios. Debes tener disciplina, trabajo duro, enfoque, madurez, inteligencia. Ah, que yo quiero ser exitoso en el fútbol. Debes tener enfoque, madurez, trabajo duro, inteligencia. ¿Me entiendes? Son exactamente los mismos hábitos, los mismos requisitos para ser exitosos. Por ejemplo, aquí dice, Matías, ¿qué es el éxito? ¿Es intra o interpersonal? ¿Es un asunto conmigo mismo o es un asunto con otras personas? ¿O es tener dinero? ¿O es tener el amor de la vida? ¿O es tener la familia? ¿O es tener la salud? ¿O es tener todas las anteriores? Diría ella. Pues bueno, independientemente de eso, fíjate que los hábitos para el éxito son los mismos. Son los valores necesarios para alcanzar lo que deseamos en la vida. ¿Cuáles son estos? Hoy te voy a comentar algunos pocos, la verdad. Te voy a comentar algunos pocos, pocos, pocos necesarios que están en este libro. Tú sabes que este libro, de hecho, tiene 88 peldaños de llama y los hace mediante metáforas o historias. Pero yo no me voy a poner a contarte historias aquí porque si no, nunca terminamos. El Club de la Mente son las cosas que más me gustaron, los aprendizajes que creo que más son útiles para todos nuestros seguidores. ¿Cuáles crees tú que son esos hábitos adecuados para el éxito? Déjamelo aquí debajo como comentarios para que pueda leerlo. ¿Será que acaso es la disciplina, el trabajo duro, la inteligencia, los contactos, el dinero, la apariencia física, la manera en la que te expresas, saber sobre computadoras, ser carismático, todas las anteriores, ninguna de las anteriores? ¿Cuál es el hábito adecuado para conseguir lo que deseas en la vida? Pues bueno, a continuación te voy a dar varios de estos hábitos. ¿Cómo ser firme? Dice Efraín. ¿Eso es alguno de los elementos quizás para alcanzar el éxito? Quizás no. Quizás haya que ser flexible. O quizás haya que ser firme. Bueno, a pesar de que la definición de éxito es distinta para cada quien, el camino es el mismo. Y vamos a ver algunos puntos importantes que me encantaron. El primero de ellos es, si das 10 cuando podrías dar 100, no ganaste 10, perdiste 90. ¿Qué quiere decir? Tienes que entregar todo lo que tienes en cada momento. Muchas personas gustan de hacer las cosas a la mitad, a medias, así como sale a la primera, facilito. Buscan hacer las cosas de manera simple. Y sabes, como lo dije ayer exactamente, las personas que quieren las cosas fáciles son las que más sufren. Felipe dice, el Club de la Mente compró el reporte de Libertad Financiera 90 y lo está aplicando. Fabuloso, Felipe, un abrazo. Todos los que quieran el reporte de Libertad Financiera 90, vayan a libertadfinanciera90.com y ahí van a conocer el proceso para hacer su Libertad Financiera 90 días. Pero bueno, tú les decía, muchas personas quieren las cosas fáciles y son las que más sufren, las que creen que lo merecen todo, las que dicen, el mundo es muy cruel conmigo, todos tratan de atacarme. Las personas que quieren las cosas simples, fáciles, disfrutar la vida, los placeres de la vida, etcétera, son las que más sufren. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la vida no es así. Si tú te preparas para vivir con un nivel de intensidad 10 y resulta que la vida es un nivel de intensidad 8, va a ser muy fácil. Pero si tú haces que tu vida tenga un entrenamiento de intensidad 1 y te das cuenta que la vida es un nivel de intensidad 8, vas a sufrir tremendamente porque no vas a estar preparado. Preparada. Exactamente eso es lo que quiero decir cuando menciono que hay personas que sufren porque quieren las cosas fáciles, porque se entrenan para alcanzar 10, cuando la vida no es 10, la vida es 100. Y es difícil todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque hay millones de personas compitiendo por ello. Pero ¿sabes para quién no es difícil? Para aquellas personas que están preparadas. De hecho, lo decía Carlos Slim, siempre son buenos tiempos para aquellos que saben trabajar. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Aquellos que saben trabajar siempre encuentran oportunidades. Aquellos que quieren las cosas fáciles siempre se les complica todo, aunque estén las oportunidades allí frente a ellos. Saludos Juan Carlos de Fren. Dice, ¿Cómo motivarse más? Escucha el Club de la Mente todos los días. ¿Qué más? Siguiente punto. Ser intrépido y desarrollar voluntad para actuar de inmediato. Intrépido quiere decir tener valor, tener agallas para hacer las cosas en el momento en el que es adecuado. En el que estás listo para conseguir lo que tú deseas. Así que ser intrépido. Desarrolla esa voluntad de hacer todas las cosas. Siempre, siempre, siempre. He visto personas que se acuestan y dicen, no, cinco minutos más para dormir. O personas que dicen, no, 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 es que hoy ya es viernes, ya son las seis de la tarde, ya se acabó. Pero, precisamente, todos esos extras que vas dando son los que te permiten acercarte al éxito. ¿Sí? Maneras de conseguir al éxito hay muchísimas. Puede ser que, ¿Qué te digo? Encuentres a una persona que te gane la lotería, encuentres a una persona que te mantenga por el resto de tu vida, si eres mujer o si eres hombre también, pues eso también sucede, ¿no? Bueno, ¿Qué te puedo decir? Puede ser que encuentres una empresa y que la compres por cinco dólares y te hagas millonario después de diez años. Maneras de ganar dinero, por ejemplo, hay muchísimas. Maneras de sentirse bien, por ejemplo, hay muchísimas. Puede ser que hagas drogas, puede ser que tomes cerveza o miles de cosas para sentirte bien. Pero, finalmente, acuérdate, la voluntad de actuar y trabajar mucho más allá te da un plus para conseguir más resultados, no importa cuál sea la situación. Entonces, supongamos que tú eres una persona que tiene la mejor posición de la empresa, que te mantienen todos, todos te dan dinero para ti, ¿Sí? Y todo, 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 lo tienes todo fácil en la vida. Supongamos que así fuera. Si tú te mantienes con constancia, con voluntad y trabajando, haciendo las cosas con disposición a construir, siempre vas a avanzar más. Eso es así de sencillo. No importa si tú estás en la peor pobreza del mundo o en la máxima riqueza del mundo, la única manera que tienes para seguir avanzando es mantenerte con actividad, con trabajo, con voluntad. Fíjate qué importante, porque muchas veces escuchamos, hay que trabajar duro, hay que ser positivo, hay que tener voluntad. ¿Para qué? Pues te lo acabo de decir, no importa si estás en la mejor o en la peor situación, mantener tu voluntad es lo único que te permite avanzar. Y el ser humano solo es feliz cuando se siente que está avanzando. Cuando se siente estancado, está en la peor miseria y frustración que te puedes imaginar. Quieres siempre estar feliz, ten voluntad de trabajo, porque eso te va a permitir tener una continuidad en tu vida personal, verdaderamente. ¿Qué más les puedo decir? Enfrente a la vida con sabiduría. Veamos cuál es la diferencia entre la sabiduría, o más bien cuál es la sabiduría. Porque muchísimas veces dicen, no, una cosa es la experiencia, otra es la sabiduría, otra es el conocimiento. Por eso, quitémosle las etiquetas a las palabras y a los verdaderos significados, más bien. Y veamos qué es sabiduría. Sabiduría es entender, analizar, escuchar y decidir. La vida es entender, analizar, escuchar y decidir. Esa es la sabiduría en la vida. En cada momento que llegue, el problema, y esto es una definición muy oriental de la sabiduría, personalmente considero que es el conocimiento más efectivo que existe, el conocimiento oriental en muchas áreas, sobre todo en las de la vida personal. Claramente en muchos otros ámbitos también, pero en el de la vida personal. La sabiduría es mantener tu centro. La sabiduría es, en el momento en el que las cosas se ponen difíciles o fáciles, en el momento en el que fracasas o triunfas, mantén tu centro. Y analiza, ok, cuál es el siguiente paso para seguir avanzando. Para seguir avanzando. Ya gané un millón de dólares, cuál es el siguiente paso para seguir avanzando. Ya tengo una familia feliz, cuál es el siguiente paso para seguir avanzando, para seguir creciendo. Ya tengo una empresa con mil empleados, cuál es el siguiente paso para seguir avanzando, para seguir creciendo. Sí, muy importante este tema. Eso es sabiduría. En el momento en el que todos están locos, alocados, gritando, pateando, enojando, cuando todos están bocinando en el tráfico, cuando todos quieren las cosas rápido y fácil en la vida, cuando todos quieren disfrutar de los placeres sensuales en el mundo, tú mantén tu centro y sigue preguntándote, ¿cuál es el siguiente paso para seguir creciendo y avanzando? Con serenidad, manteniendo tu centro. Consigue todo lo que deseas en la vida. Eso es sabiduría. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Job, Armando y ¿quién más estaba por ahí? Cristian, que dice, ¿cómo tener más fuerza de voluntad? Entrénala. La voluntad es un músculo, si lo quieres ver bajo una metáfora. Pensar con positivismo versus pensar con mentalidad crítica. Veamos, esto es muy importante. Pensar con positivismo es siempre decir, ¿cómo puedo hacer que esto mejore? Pero, mentalidad crítica es decir, ¿qué hay de malo en esto? Muchísimas veces conocemos a genios supuestos que dicen, pero esto está mal, pero podemos cambiar esto, pero yo te recomendaría esto, pero lo otro. Esta es una persona con mentalidad crítica. Siempre está buscando qué es lo malo de la situación. En la sociedad, han sabido disfrazarse como grandes genios. Sin embargo, pensar con positivismo es algo totalmente distinto. Pensar con positivismo es siempre buscar la solución a todos los problemas y decir, y también podemos agregarle esto. Y también es importante que hagamos esta actividad. Y esto se podría agregar. Piensa en soluciones. Piensa en cómo sumar. Piensa en cómo mejorar. Y no en lo que está mal, en lo que puedes señalar, en lo que puedes aplastar, de lo que te puedes quejar. ¿Sí? ¿Cómo puedes aportar más a lo que hay en tu vida? Importantísimo. Tanto si remas como si apoyas al que rema, eres parte de la solución. Pero si no remas y criticas, entonces eres parte del problema. Apréndetelo. Si estás remando, eres parte de la solución. Si estás criticando, eres parte del problema. Hemos escuchado otra frase. El mundo no va a cambiar. El que tienes que cambiar eres tú. Pues también puedes cambiar el mundo. También puedes cambiar el mundo cuando te mantienes en tu centro, cuando sigues avanzando y trabajando y cuando propones con positivismo cosas nuevas y cosas mejores. Peldaño hacia el éxito, verdaderamente ser maduro, ser empático y ser centrado. Ser maduro no significa ser insensible, no significa decidir, es todo por mí, no significa pensar qué es lo mejor para mí. Ser maduro significa enfrentar las situaciones en cada momento con sabiduría y tomar las mejores decisiones. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Qué más te puedo decir? Empático y centrado en tu vida. Ser centrado. Esa podría ser una de las grandes secretos del éxito. ¿Sí? Ser centrado es una de las grandes secretos del éxito. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y ese es mi mensaje final. Tú sabes cómo funciona la vida. Ese es el secreto de ser centrado. Tú sabes cómo funciona la vida, pero no quieres hacerlo. ¿Quieres tener éxito? Apréndete esta frase. Tú ya sabes cómo funciona la vida, pero no quieres hacerlo. No tienes que leer mil libros para alcanzar el éxito. No tienes que leer cuatrocientos libros de superación, de Robert Kiyosaki, ni de nada de eso. Lo que tienes que hacer, tú ya lo sabes. Tú ya sabes qué tienes que hacer. Si tienes un trabajo y quieres ser gerente, ya sabes qué tienes que hacer. Si quieres dejar tu trabajo y hacer tu propio negocio, tú sabes qué tienes que hacer. Si quieres perder peso, tú sabes qué tienes que hacer. Si quieres tener una familia feliz, tú sabes qué tienes que hacer. Si quieres tener una pareja a quien le agradezco y que esté de acuerdo contigo, tú sabes qué tienes que hacer. Muchísimas veces ponemos nuestros principios, valores. ¿Qué otras palabritas usan? Opiniones. Es que yo así soy. Por encima de lo que ya sabemos que requerimos hacer para alcanzar el éxito, para conseguir lo que deseamos. Si tú deseas algo, quieres conseguirlo y realmente lo valoras, pones por encima de todos tus pensamientos, mentalidades, argumentos, opiniones. Opiniones. Lo que sabes que tienes que hacer para lograrlo. Muchísimas veces las personas fallan por mantener sus opiniones. En vez de decir, ok, yo sé lo que tengo que hacer para alcanzar el éxito. Esa es mi definición de hoy, muy importante. Mi información de hoy, cómo llegar al éxito. Tú ya sabes cómo llegar al éxito, pero no quieres hacerlo. Empieza a hacerlo y vas a tener grandes resultados. Si te ha gustado este video, compártelo con otras personas para que pueda llegar a otros. Mil libros en mil días es mi reto del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Todas las noches, la inspiración. Antes que te vayas a dormir o en vez de ver tonterías en la televisión, aquí estoy yo contigo. Un abrazo, que estén muy bien.